la ensalada rusa o mixta estamos preparando la carne molida para la lasaña miren que ricura por aquí mismo estamos preparando el pollo miren que rico va quedando eso vamos a hervir la lámina de la lasaña quiero mostrarle el proceso completo vamos a hervir la lámina de la la lámina de la la miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo volteamos, luego lo tapamos nuevamente y le damos unos minutos y es ready. Gracias. 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 Gracias.